Hola, soy Eugenia Belden, soy de Monterrey, soy artista plástica y estoy muy contenta de participar en esta exposición internacional, Respiro Luego Existo, y muchísimas gracias a todas las organizadoras. Bueno, yo participo con esta mascarilla que está hecha en tela, y el título es Silencio Obligado. Yo trabajo normalmente, soy escultora y pintora, trabajo en piedra, mármol, onyx, y también en pintura, acrílico, óleo, y quería ahora trabajar con algo totalmente opuesto, la suavidad de la tela y lo que es el bordado a mano, con la palabra, aquí en este caso es cállate, y es para mí una reflexión sobre la humanidad de lo que estamos haciendo hoy, de la necesidad del silencio, de poder cultivar nuestro interior, ver hacia adentro y reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien como humanidad, y el contraste en la suavidad de la tela, con la palabra, que las palabras siempre pues nos bordan, nos tejen, resguardar lo que decimos, honrar lo que hablamos, lo que recaminamos, lo que decimos, bueno y esta es mi participación, muy agradecida, muchas gracias, gusto de saludarlos a todos. Gracias.